Bueno pues una vez que hemos visto varios de los elementos on page comenzamos una sección nueva que es la parte off page. A algunos no les gusta mucho ese tipo de posicionamiento porque no está en sus manos sino que depende de lo que haga la gente sin embargo es muy importante. De hecho el posicionamiento con técnicas on page representa más o menos un 30% del valor que tiene tu página pero el 70% de lo valioso que sea ante Google está en manos del SEO off page por eso es muy importante que esta parte la dominemos y como siempre pues te recomiendo dos libros que son los que yo tengo con los que utilizo estas técnicas que es el deseo avanzado y el deseo práctico están los links siempre en la descripción del vídeo. Y en este caso vamos a comenzar hablando acerca de links y en primer lugar hablaremos sobre la calidad de los links. Es importante que haya páginas que apunten a tu página web pero es muy importante que tipo de páginas son los que están apuntando. Las temáticas de las webs son muy importantes por ejemplo si tu página es acerca de manga pues es muy importante que apunten a tu página otras webs que tengan esa misma temática la temática de manga o la temática que tú tengas. Pero eso es muy significativo para Google porque quiere decir que dentro de tu sector eres un referente y eso es más importante que si te apuntan otras webs de otros temas que no tengan nada que ver y además sean webs que apuntan a todo tipo de temas. Porque en esas páginas en esos foros donde hay links para todo ahí se utilizan muchas técnicas que están penalizadas. Hay gente que te ofrece mil links para tu página porque te dicen que eso va a ser muy bueno en Fiverr por dos dólares. Y después tu página no la ve nadie porque Google lo penalizó. Esas páginas que hacen links a todo el mundo no conviene que te linken a ti. Busca links de calidad de páginas que sean de tu sector y si son de otros sectores está bien todo eso cuenta. Pero que no sean páginas que apuntan a cualquier lado sino que sean fiables, seguras, que sean serias. Y también es muy importante que las páginas que te apunten a ti intenta que sean de tu mismo nivel o mejor. Porque esos links de páginas que están mucho más valoradas con 50 links de esos consigues más que con 2000 links de páginas inferiores que no están muy respetadas. Así que busca siempre links de calidad. Cuanto mejor sea eso más será el posicionamiento a tu página. Puedes conseguir estar en las primeras posiciones con pocos links si son de calidad aunque el segundo puesto tenga cientos de miles de links. La calidad de quien te enlaza es importantísimo. El siguiente elemento que veremos es con qué texto se te debe enlazar.